En una ceremonia realizada en el auditorio de una conocida universidad privada del Distrito de Morales, fue reconocida la estudiante de enfermería técnica Magaly Paz Delgado, quien hace unos días encontró dinero en efectivo en un cajero ubicado en la avenida Alfonso Ugarte y lo entregó a la policía. En este reconocimiento estuvieron presentes la congresista Cheryl Trigoso, el director de la red asistencial Tarapoto de Salud, doctor Beltrán Lozano González y el coronel Max Miranda, jefe policial en San Martín. Por su parte, la congresista Cheryl Trigoso-Riategui reconoció la loable acción de esta joven estudiante, la misma que todos deberíamos aplicar en nuestras vidas. Quiero comenzar de la opción diciendo que sería algo nuestra generación que nos hace sentir orgullosos es la educación, impartida por supuesto por nuestros padres, heredada también de nuestros abuelos, educación, educación rica en valores, somos el legado de aquellos que aún con métodos rudimentarios y antiguos se criaron bajo el ejemplo de trabajo, estudio, justicia y amor a nuestros semejantes. Y por eso que si algo o mucho tenemos de ello es que nos hace sentir hoy en día orgullosos como seres humanos. Gracias a nuestros padres, a nuestros abuelos por esta magistral escuela de vida. Por eso no es de extrañar que en estos tiempos donde a veces pensamos que muchas cosas se están perdiendo, entre ellos los valores. Nos encontramos con actitudes decorosas y dignas de toda admiración, como el caso de la señorita Magalde Paz Delgado, que aún, y estoy segura que con muchas dificultades económicas dentro de su familia, como que creo que muchos pasan hoy en día, muchas familias de nosotros y muchos peruanos, la señorita Magalde antepone el honor de su dignidad como persona ante la cuenta necesidad que seguramente la agobia. Y justamente hoy, en su homenaje, señorita Magalde, este hermoso gesto de admiración que sentimos muchos, muchos sanmartinenses. Beltrán Lozano González, director de la Red Asistencial de Salud, le hizo entrega de un certificado de reconocimiento para seguir incentivando a la ciudadanía. Nosotros incluirnos dentro de este reconocimiento a Magalde Paz Delgado, porque si bien es cierto, estamos viviendo un mundo muy difícil ahorita, y ella ha tenido esa valentía, de honradez, de demostrar una vez más, que sí se puede hacer las cosas con humildad, lo que sus valores le dieron dentro de su cuna familiar. En verdad, agradecerte, y así nosotros como Es Salud, quisiéramos estos tipos de personajes que se incluyan en el trabajo de nuestra casa de estudios, de nuestra casa de trabajo, de demostrar lo que es la salud. De verdad, me comprometo una vez más Magalde, de poder seguir tus primeras prácticas, de repente ya muy pronto, de poder ayudarte en estas acciones donde tú has dado el primer paso. Y nosotros como autoridades reconocemos, reconocemos, mi trabajo mientras yo esté en Es Salud, voy a seguir promoviendo y de repente a veces apoyar y aportar en tu conocimiento por esa gratitud y honradez que has tenido. Quiero, en favor del reconocimiento que se puede hacer hacia tu persona, quiero otorgarte un diploma por Es Salud. No sé si puedes pasar. Doctor, 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 más a casito, más a casito. Ajá, ahí, ahí, ahí está. Hay entrega. Uno, dos, tres, entrega. Uno, dos, tres, entrega. Por acá, por favor. Estamos tapando acá. No, no. No hay problema. Dentro de este reconocimiento, la joven estudiante de la carrera técnica de enfermería recibió obsequios por parte de las empresas y autoridades. En representación de la empresa Super Ricardo Chino, Banda Party de Arapoto, hago presente esta pequeña canasta, pero muy significativa de parte de nosotros. Para ti, Magali, por ejemplo, muy honrado de su parte, personas como tú deberían abundar mucho en este país, de las cuales creo que sería un mejor desarrollo para todas las personas. Muchas gracias por tu gentil y valiente personalidad y como tú eres. Muchas gracias. Finalmente, Magali Paz Delgado agradeció el gesto. Dijo que jamás pensó que le darían un reconocimiento. Ella solo puso en práctica los valores que le enseñaron en su casa. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Me siento muy feliz, orgullosa por todo lo que me está pasando. Disculpen, estoy un poco nerviosa. La verdad, agradecer al señor por los gestos y agradecer a todos ustedes. No tengo palabras para describir todo lo que siento, pero me siento muy feliz al compartir esto con ustedes. Gracias. 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 Gracias.